Buenos días, ¿cómo estamos? Nosotros a nivel personal estamos bien y espero que todos vosotros estéis bien porque es lo fundamental que estéis bien de salud. Aquí me veis con más pelo que otras veces porque estamos guardando el confinamiento como entendemos que tenemos que hacer todos. Cuando alguno nos mira por teléfono y me pregunta por la situación de la federación que está cerrada, yo quiero recalcar, y eso siempre lo hacemos mucho, que la Federación Andaluza no son locales, que la Federación Andaluza somos todos. Vosotros, nosotros, entradores, árbitros, clubes y ¿vosotros creéis que está cerrada la federación? ¿De verdad? Pues no. Fundamentalmente, primero, los trabajadores siguen trabajando por teletrabajo y todas las actividades que estamos desarrollando en la página web, que la podéis comprobar, pero no solamente nosotros. Podéis seguir el Instagram, podéis seguir el Facebook, todas las páginas web, todos los clubes de Andalucía prácticamente están haciendo algo, todos los jugadores están haciendo algo, todos los entrenadores, todos los árbitros. Esto solamente es un paréntesis, esto no es ni un parón, es un pequeño paréntesis que tenemos en lo que es más la actividad de poder jugar a baloncesto. Pero la Federación Andaluza sigue viva y esto va a seguir vivo, más que el bicho dichoso, va a seguir viva la Federación. Así que, señores, estamos empezando a robar. El futuro, pues bueno, el futuro como casi siempre no podemos decidirlo nosotros, ni en esta circunstancia, ni en otra. Es verdad que en algunas circunstancias normales podemos influir mucho más que en esta, pero bueno, seguimos trabajando, estamos viendo múltiples posibilidades. Evidentemente todas pasan porque vamos a jugar, vamos a seguir jugando baloncesto. Con guantes, sin guantes, con mascarilla, sin mascarilla, tenemos que jugar. Nuestra intención es terminar todas las competiciones y si no pudiera ser todas, porque dependemos también un poquitito de la Federación Española, todas nuestras locales y las competiciones autonómicas. Estamos, como digo, viendo todas las posibilidades, desde si tuviera que ser la puerta cerrada, que bueno, hay una posibilidad de retransmitir todos los partidos de los CABEBA. Sabéis que hasta ahora solamente retransmitimos a partir del cuarto y estamos viendo esa posibilidad, que nos generará un pequeño gasto, pero bueno, ya nos conocemos todos, sabéis que nos ha calmado de algún sitio. Y lo fundamental es que ya podemos mirar hacia atrás. Ya hemos visto todo el camino que hemos andado. Cuando nos dejen salir un poquitito, por favor, no hagamos el tonto. Vámonos a perder lo poquito o mucho que hayamos ganado ya. Y a los que son más pesimistas, que os queremos también a nuestro lado, queremos que los pesimistas también voten el balón. Somos una familia. Esto es un deporte de equipo, ya lo sabéis vosotros, igual que yo. Así que señores, ánimo y prontito nos vemos otra vez. Muchas gracias. ¡Gracias!